¿Qué onda? Soy Dancial, y el día de hoy... ¿Qué pasa, chavales? ¿Tú quién eres? Fui yo, Pepe, ahora. Eh, ¿ok? Muy buenas, chavales. El día de hoy nos vamos a enfrentar a un chaval que seguramente ustedes ya conocen. Y es este güey de acá, que se llama Danciales, el señor de las cajas. Ey, dipone buenas. El güey es mudo. Eh, péguenle por pendejo. A chingar a su madre. Ya queda ahí, bien espantado. Y bueno, las reglas van a ser muy simples. Simplemente vamos a hacer unos combates de 2 a 3. Vamos a hacer 3 combates como máximo. Y bueno, obviamente el que gane 2 tendría la victoria magistral. ¿Cómo era la del corte? Lo que no le dije a Dancial es que me va a dar su cuenta si yo le gano. Este, no. Cuando explote, el ácido. Uh, muy bien, chavales. Se viene el primer combate. Veo que tiene... Oh, shit, la acabo de atinar. Es durísimo. No me lo puedo creer. Ni siquiera yo me lo esperaba. Ok, lo agarramos. No lo agarré. Ay, güey. ¡No! Amigo, tiene la Buddhist War. ¡Qué tramposo! Lo agarra primero. ¿Qué? Nah, anda trampeando. Me cae... Oh, shit. Ando troleando, ando troleando, chicos. Ando troleando. Ok. No la tiene. Qué crack. Ay, güey. Toma mi huevo, hijo de su puta madre. ¡No! Maldita sea, no me puedo detener ni un segundo. Acabo de trolear durísimo. Y me pegó la... La uve de la San. Lo agarra, no lo agarra. Ey, pero ¿y mi Zoru pa' cuándo, eh? Bro. Bitch. Lo agarra, lo agarra. ¡No! No, 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 Goku. Ay, Goku. Señores. Me va a funar. ¿Lo agarra? No lo agarré. Es que no dije la palabra mágica. ¿No lo agarré? Oh, my fucking god. Imagínate no agarrarlo. No, 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 no. ¡No! Ay, boludo. No, amigo. Me estoy trolling right now. Oh, shit. Oh, oh, shit. ¿Me quiere atinar de todo este cabrón? Amigo, yo pensé que la anzela era menos pro. Ok, no pasa nada. Tenemos... Ah, me activé la raza. Es incierto. A ti no te gustan las razas. Bueno, chavales, acabo de perder como pendejo porque yo dije, activé la raza B4 y no quedamos de acuerdo en si la activaba o no. Y bueno, pues acabo de perder como pendejo. No, no, déjame ganar. Sería mi segundo video y sigo perdiendo. No he ganado ni una. Y bueno, chicos, se viene el segundo combate. Vamos a ver qué tal nos va. Espero que mínimo le pegue tres golpes seguidos. Muy bien, señores. Se viene. Ok. ¿Dónde está el carcara? Ay, wey. Uy, boludo. Hermano, agárralo. ¿Lo tenemos? No, me canceló el ataque, maldito. Oh, shit. Oh, shit. ¿La tina, la tina? No la tiene. No. Ok. Se viene, señores. Ahí va. Ahí voy. Hijo de su pinche madre. Agárralo. No lo agarro. No lo agarré. Lo agarra. Fallé como pendejo. Oh, shit. No. No, no, no. No. Su pinche madre. Nada, wey. Pinche combo loco que trae el danseón. Me cae de madre. Ay, boludo. Lo agarra. No lo agarré. Y lo pilla. Sí. Finalmente, chavales. La tina en un ataque. Oh, shit. Nada, wey. Pero ahorita me agarra con su pinche ghost human, wey. Ay, soy frito, cabrón. No, no, lo agarré. Ay, soy un pendejo. Uy, boludo. Uy, se metió. ¡Ah! No, 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 no. ¡Uh, uh! Ay, boludo. Me está sudando el culo, chavales. Ey, y mi portal. Y mi click de la portal para cuándo. No, 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 no. Uy, boludo. Ok, chavales. Voy a activar el despertar. Chinga su madre. Ya, valió. Madre. ¡Ah! ¡No, no! No, 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 no. Me maté yo solo. Pinche dancial. Nada, pero haciendo PvP hace rato. Uta, no. Ahí no. No me ganaba ninguna. Y bueno, chicos. Ahora voy a ir con mi main. Yo creo que... Este... Se puede, señores. Se puede. Ok. Voy para allá. Latino con la Z. Ahí va. Y... Vamos para allá. Muy bien, chavales. Ya sé que el Centrix es un tramposo. Tiene exploits. Acabo de usar la X como baboso. Se viene. Lo agarra. No lo agarré. Ok. Lo agarra. No lo agarré de nuevo. Lo estunea. Lo estunea. Ok, chavales. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo agarra. Lo agarra. Lo agarra. No tengo la Z. Ok. ¡Ah! Me cagué, señores. Me cagué. Ustedes no lo vieron, pero mi pantalón está cagado en eso. Ok. Lo tenemos. La tiene. Muy bien. Se viene la X de la line. Lo estunea. No, lo estuneé. Ok. Este acabo de trollear durísimo. Uy, amigo, trolleo más él. Se acaba de quitar. Nada, si no me querías dejar ganar, me hubieras avisado desde el principio. Míralo, míralo. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Bueno, ya es suficiente porque me ponen copia y rayo.